...y ha cantado a eso, a la vida. Ese hombre se llama, todo el mundo lo sabe, Rafael. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, señores y señores. ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Cómo estás? Bienvenido, Rafael. Bienvenido, bienvenido. Bien hallado, bien hallado. Bueno, recordamos que Rafael es un hombre que cumple sus promesas. Hace muy poco aquí, ante los espectadores de cosas, estaba Marisa de testigo y yo también tuve esa suerte, dijiste que volverías a Madrid a actuar en otoño. Has vuelto a Madrid, actúas en otoño, presentas un espectáculo que ha recibido unas críticas increíblemente buenas, vamos, no increíblemente, sino afortunadamente buenas. Y además quiero aprovechar la televisión para agradecer a todos los críticos y todos los elogios y a todas las personas, los miles de telegramas que hemos recibido en el teatro, no solamente yo, sino el ballet, los coros y todo el mundo. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, un éxito total de Rafael, de lo que ha trabajado Rafael, 20 años en escena. ¿Por qué se llama así? Porque estoy cumpliendo mis 20 años, mejor dicho, estoy del 19 al 20 años. Empecé en 1961 y esta temporada va del 80 al 81, o sea, son 20 años ya dándole a las cuerdas vocales. Y abriendo caminos internacionales. Y abriendo caminos, ahí le andamos. Bueno, andamos ahora con una pregunta que es muy curiosa para sobre todo los que han tenido la desgracia del espectáculo. ¿En qué consiste el espectáculo y qué hace Rafael en ese espectáculo? Pues Rafael hace todo lo que el público quiere que haga, todas las canciones que le han hecho popular y sobre todo hace siete comedias musicales en las que el montaje es una maravilla como está hecho. Pero cantas, bailas, te cambias de tránsito. Hago de todo, hago de todo. Tienes una orquesta muy buena, un ballet sensacional. Tú ya sabes que yo sin una orquesta buena no canto. Bueno, ¿y qué es lo que hace Rafael? ¿Entregarse completamente o se reserva? No, yo todos los días tarde y noche, los días que me toca tarde y noche, y los días que me toca tarde solo o noche solo, yo salgo a matarme todos los días. Además, como tú lo has visto, ¿sabes qué es verdad? Y además salgo solo, sin nadie que me arrope, solo. Exacto, el día del estreno sales solo y además hay que ver cómo estarías tú por dentro, ¿no? Pues estaba muy tranquilo, estaba muy puesto, porque me miré en el espejo ese que yo tengo interior y dije, señores, esto es lo que hay, no hay más. No, pero haces una cosita así al principio, entiendo. ¿Cómo lo haces? Dilo, tiene que acomodar, ¿no? Se anticipa algo. Rafael, pero también queremos saber, aunque lo suponemos, si realmente te ha costado muchísimo esfuerzo, mucho trabajo, montar el espectáculo. Pues mira, me ha costado dos años de trabajo de pensarlo y un mes de puesta en escena. ¿Muchos ensayos? Yo ensayar ensayo muy poco, porque haciendo 45 canciones en una función y 45 canciones en otra, me queda muy poco tiempo para ensayar y sobre todo me quedan muy pocas fuerzas. Mis fuerzas las reservo siempre para cuando está la gente. ¿Habéis tenido problemas o dificultades durante la preparación del espectáculo? Bueno, ha habido muchos problemas y muchas dificultades, como en todo gran espectáculo, porque no se vaya a pensar la gente que esto es un recital de Rafael. No, es un espectáculo, creamos que no hace falta irse a Broadway para ver una cosa así importante. Entonces, ha costado muchos problemas, pero todos los problemas, con serenidad y con buen gusto, y sobre todo hecho entre personas que saben muy bien su oficio, sale adelante. Bueno, uno de los problemas que a lo mejor nos puedes aclarar fue que habías creado que estarías aquí con nosotros, y has una cita con nosotros el viernes, precisamente, del estreno de tu espectáculo, y no viniste. Bueno, sí, ocurrió algo especial. Sí, ocurrió algo especial y bastante triste. No pude venir porque a esa hora yo tenía ensayo general, porque la noche anterior, el ingeniero mío de sonido, al intentar poner unas columnas, se cayó y tiene una conmoción cerebral, todavía está en el sanatorio, y entonces, ustedes perdonen, pero en ese momento la televisión me importaba un comino. Claro, lo comprendemos, porque hace falta que se recupere rápidamente. Sí, no, ya va muy bien. Repito desde aquí un abrazo muy fuerte, ya sabes que mi éxito este año está dedicado a ti. Rafael, un hombre de éxito, un hombre de voz, que tiene la mejor voz que nunca. Decías en un momento que está el mejor de voz que nunca. Estoy muy bien, estoy muy puesto, como dicen los toreros. Ojalá me dure, me voy a tocar madera, así unos diez años más. Hablando de durar, ¿cuánto va a durar el espectáculo en Madrid? El espectáculo en Madrid tiene que durar solamente hasta el 23 de noviembre. ¿23 de noviembre y luego? Porque, por mis compromisos... Lógico. ...adquiridos anteriormente con este mismo espectáculo. Lo que pasa es que va tan, tan, tan bien y las colas son tan tremendas que estamos estudiando la posibilidad de a ver si puedo, aunque sea unos días más. No lo creo, no lo creo, porque me tengo que marchar. Voy primero a París, a Bruselas, después vamos a Londres, a Nueva York, luego cuatro meses a México y tres meses a Argentina y de ahí saltamos a Rusia donde termino el... Y ya para finales del año que viene tengo preparado otra cosa muy gorda que espero que guste por lo menos la mitad que está de este año. O sea que de retirarte, como se ha publicado últimamente, nada de nada. De nada. De nada. De nada. Seguro. 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 Por eso queríamos que nos lo dijeras tú realmente. No, hombre. Pero si no... Marisa, yo no me puedo retirar por una sencilla razón. No sé hacer otra cosa. No, sabemos que te costaría trabajo a contarte de tu público. Que ya es mucho, efectivamente. Bueno, vemos que tienes otros proyectos, que tienes idea de... ¿Más canciones? Sí, bueno, estoy grabando este martes. Grabamos en directo desde el teatro mi concierto para un doble álbum. También la marca de discos míos ha sacado un álbum con 20 LPs de oro. O sea, todo dorado, precioso. Precioso, muy bonito. Y estoy grabando con Manuel Alejandro de nuevo. Desde el día 15 empezamos a... ¿De nuevo con Manuel Alejandro? Sí, ¿por qué no? No, yo lo pregunto, porque me lo has dicho así como le pasa... Si es mi compositor puntero, si es que lo ha sido. Y después de esto, en cuestión de discos, y bueno, en cuestión de discos hay una cosa muy importante para mí, es que el día 5 de noviembre se me entregará en una fiesta en mi casa un disco de uranio. O sea, ya a ti el platino y el oro ya se te ha quedado... Y tú el uranio. Es la segunda vez que se va a conceder esto, la primera vez fue a los Beatles en el año 68, creo, y esta es la segunda vez, a 50 millones de LPs vendidos en mi carrera. En mi carrera, no de uno solo. 50 millones de LPs. Rafael, tú no eres partidario, pero como yo soy amigo tuyo y en beneficio de nuestros espectadores, yo creo que... Defínete cómo eres tú como cantante. Opina de ti mismo como cantante. Por favor. Yo soy un cantante regular. Lo que soy es buen artista. Bien, me vale la definición. ¿Cómo padre? Bueno, lo que soy, lo que pretendo es ser buen artista. Con los años lo llegaré a ser. ¿Y como padre? Como padre soy... Soy mejor marido que padre. O sea, como marido eres el no mamás. No te iba a preguntar yo ahora. No, como marido soy mejor marido que padre. ¿Mejor marido que padre? Sí, porque según mi mujer tengo muy poca paciencia con los niños. Cosa que les ocurre a muchos hombres, no es a ti solo. Rafael, que sigan los éxitos. Muchas gracias, señores y señores. A todos ustedes. Y a vosotros por llamarme, perdonad por lo del viernes pasado. No volverá a ocurrir. Hace dos viernes. O dos viernes. Sí, es que del tiempo lo voy a apuntar. Ahora ya se ha borrado todo. No volverá a ocurrir, lo prometo. Gracias a ti por estar con nosotros. Una vez más. Rafael, muchas gracias. Gracias a ti. Y un saludo a Mónica en Barcelona. Gracias a ti.